Bien, bueno, algo bueno entre todo esto es que baja un poco la carne. Sí, exactamente. No tanto por la baja en sí, sino porque es, digamos, una tendencia que se cortó, que era la tendencia de que venía subiendo continuamente, y la baja de 7 pesos que es importante. 7 pesos en promedio del kilo, Ever, ahí estamos hablando de una baja, que qué razones tiene, porque acá también, si la baja es porque el consumo disminuye mucho por la situación en la que estamos, tampoco sería el ideal. ¿A qué responde esta caída en el precio? No, no, yo creo que no tiene nada que ver con el consumo, tiene que ver con el dólar. Hay que ver que el dólar ya ha bajado y está estable hace unos cuantos días, y bueno, eso se refleja, porque indudablemente la última suba que tuvo la carne fue toda debido al dólar. Porque cuando veníamos de una época que había bajado, tuvimos en diciembre, tuvimos unas subas importantísimas que dejaron a la carne fuera del precio para el mercado interno. El asado se hablaba de 400 pesos y 450 pesos. Bueno, después, pasado la fiesta, se empezó que China dejó de comprar y bueno, bajó la carne. ¿Ahora China está volviendo a comprar, Eber? Sí, creo que sí, que están los negocios concretados, se le está entregando, no a los valores que tenía en ese momento, creo que a valores menores. Pero las últimas subas, después que tuvimos la tendencia a la baja, el precio se dedicó al mercado interno, porque hoy en día está un precio competitivo en el mercado interno a la carne, y tuvimos la suba del dólar. Y ahí fue que tuvimos dos subas reiteradas, y ahora, por suerte, la tendencia se cortó y tenemos esta baja. Hay una corrección. El dólar se mantenga, ¿no? ¿Puede haber alguna dificultad con esto en la medida que están previstas medidas en los próximos días, en la industria frigorífica en particular? Bueno, yo creo que no, yo creo que no es una medida... Esto es para quedarse, decís vos, no es circunstancial. No, yo creo que no es una medida acertada por parte de la FOICA, porque creo que cortar la cadena alimenticia en estos momentos en el país no me parece una medida acertada, y aparte va a seguir entrando carne de Brasil y de Paraguay, o sea que es mandar manos de obra hacia otros países con la necesidad que tenemos de manos de obra y a Carlos Obrero, y si miramos la industria, la industria frigorífica debe ser de las industrias más higiénicas que hay, no, de las manos, la más higiénica, no siendo los laboratorios que tenemos, y el que fue un frigorífico sabe que no podés, te tenés que cambiar hasta los zapatos. Sí, sí, niveles de inocuidad de primer mundo, porque además son los compradores de esa carne y por eso requieren esos niveles de inocuidad. Exactamente, por eso me parece que no es una medida atinada, y menos tomaba dentro de un tiempo, porque si no vamos a hacer una medida atinada, tomamos a partir de hoy. Pero bueno, son cosas, igual considero que los sindicatos también que cuiden, que pidan, yo que sé, norma para cuidar su salud, estoy enteramente de acuerdo, ojo que no estoy contra los sindicatos, pero me parece que esa medida no es acertada. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir atendiendo al público, que también nuestros empleados tienen riesgo, por supuesto que tienen más riesgo que los empleados de los frigoríficos. ¿Qué prevenciones se están utilizando? ¿Eh? ¿Cómo se están previniendo? Y con guantes, con tapabocas, y tratando de higienizar continuamente los lugares, o sea, donde hay acceso de gente, y bueno, y la limpieza que hacemos siempre, porque nosotros tenemos una limpieza y usamos muchísimo hipoclorito, ¿no? O sea, tratando de mantener la higiene lo más posible, ¿no? Los empleados también se cuidan, y dentro de las posibilidades, lo máximo. Eber, ¿qué ha pasado con, más allá de que me decías que no ha tenido una incidencia en el precio, ¿qué ha pasado con el consumo? ¿Han notado una caída de las ventas en las carnicerías, o en estas circunstancias seguimos comiendo carne, y como la gente está más en las casas, capaz que cocina más? Bueno, sí, hay dos situaciones. Tenemos los colegas que tienen reparto, la mayoría que tenemos reparto, casi todos tenemos reparto y tenemos mostrado. Bueno, las ventas nos han caído un 40%, aproximadamente. ¿Por qué? Porque los repartos se nos convivieron. Nosotros, por ejemplo, los principales clientes son las escuelas, que son clientes buenos de las carnicerías, que nosotros atendemos todos los comedores, los restaurantes, los bares, las raticerías, y entonces tenemos que las escuelas cerraron, y las atienden, las bandejas las atiende una multinacional, creo, y le vende directamente la carne a los frigoríficos, o sea, a ese catering que distribuye las bandejas. Entonces nosotros quedamos fuera del mercado. Después, los restaurantes se están cerrando, muchos cerraron, otros trabajan, pero muy poquito. Las roticerías igual, las roticerías principales están en la Ciudad Vieja, en las cercanías donde hay oficinas que trabajan con los empleados de oficina, las roticerías. Los empleados de oficina están trabajando desde la casa, entonces no están trabajando prácticamente nada, y, bueno, esos otros clientes que cayeron, la venta también, ¿no? O sea que los repartos se nos movieron, lo que queda es el mostrador. El mostrador sí, la gente consume porque está en la casa, inclusive se están vendiendo cosas que nunca se vendieron. ¿Como por ejemplo? La gente elabora, o sea, tiene tiempo de hacer comidas que normalmente no lo tiene, entonces... Por ejemplo, ¿qué cosa...? Claro, ¿qué se vende que antes no se vendía tanto? ¿Eh? Hola. Sí, ¿qué cortes son esos o qué carnes esas que se vende que no se vende tanto? No, cosas que no se vende muchísimo, pero por ejemplo, le pongo un ejemplo, Mondombo se está vendiendo estos días, que con el calor y todo, y tal, la gente lleva para hacer cazuelas, patas de cerdo, todo ese tipo de cosas que si pensado vendemos, si no fuése por la situación... Claro, la gente se está poniendo creativa en la cocina, en la casa, que ya no sabe qué ser. Claro, claro. Y son muchos para alimentar los que están todos en cuarentena. Nos damos cuenta que pasa eso, porque uno en el contrador se nota, ¿no? Tal cual, tal cual. Una cosita que me ha quedado pendiente es estos 7 pesos, ¿en qué cortes son los que...? Mira, 7 pesos bajó la tarde con hueso todo en general. Ahora, por lo general, los colegas, ¿qué hacemos cuando baja así 7 pesos o 5 pesos? Muchas veces no bajamos todos los cortes 7 pesos. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos a 8, 10, 12 cortes, capaz de subas de 15 pesos o de 12 pesos a determinados cortes, que se nota más una baja que haciendo la general. Eso depende, ya digo, de la ecuación de compra de cada carnicero, pero en el promedio son 7 pesos los que se baja. Pero, ya digo, muchos colegas usan esa técnica de bajar ciertos cortes y que el cliente lo nota más y para nosotros es lo mismo, porque la baja la trasladamos al público, pero de distintas maneras. Bien, Eber Falero, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego, igualmente. Bien, y acá nos vamos a...